Hola tesoritos, ¿cómo están? Pues yo fui a hacer la prueba de manejo Fui a tramitar mi licencia, fui a hacer el examen Todo tranquilo, todo muy bien, todo pacífico Pero ¿qué creen tesoros? Que me van negando ¿Cómo se puede decir? No pasé el examen Y pues yo no entiendo por qué Según yo contesté todo muy bien tesoritos Yo la verdad me esmeré en la respuesta, la verdad O sea, yo quise ser una persona que demuestra cultura vial Consciente y todo eso Entonces pues de repente me dieron una hoja llena de preguntas Y pues en las preguntas venía pues ¿Cómo me llamaba? Y todo bien padre Y yo le puse pues no, pues me llamo así, ¿verdad? La muchacha que nos llevó, es que estábamos yo y un muchacho Entré con un muchacho Y para acabarla de empezar ahí empezó todo mal tesoritos Pues yo me puse nerviosa porque pues el muchacho estaba guapo Estaba musculoso, estaba musculosillo, morenón Entonces mis tesoritos, pues yo me puse nerviosa Y dije yo que voy a contestar, ¿verdad? Y luego yo le quería preguntar al muchacho Pero luego ahí decía No hablar, no copiar, no preguntar Porque si no me iban a cancelar todo Entonces mis tesoritos, yo de lo nerviosa que estaba Pues no me concentraba en las preguntas que decía ahí en el examen Y luego mis tesoritos, ¿qué creen? Pues no, pues empezaron a preguntar que cómo me llamaba Que qué fecha había nacido y todo bien padre Todo iba bien hasta ahí Luego entre las preguntas venía de que De que si, de que cuántos espejos debería de traer un carro Yo le puse, pues yo las respuestas Yo respondía lo que yo sabía Porque yo no sabía qué poner Pero yo dije, a ver Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis espejos Trae el carro Debe traer seis espejos Porque pues son Los donde le bajas la pestañita así Para que no te dé el sol Ahí trae un espejo Le bajas la otra y trae otro espejo El que trae pegado acá es otro espejo Y luego los de las orillas son otro espejo Más el espejo que yo uso para sacarme las cejas Que siempre traigo ahí Pues son seis espejos Luego, pues yo le puse seis espejos en mi carro Y luego, este Y luego venía otra pregunta de que De que si yo Subo a mi hijo de ocho años al carro Que si lo debo de sentar adelante Yo le puse, ay no, le puse Pues es que Yo no tengo hijos Yo soy una muchacha trans Y así bien padre Y todo bien padre Yo le puse así, verdad La respuesta Pues hay que ser sinceros, tesoro Luego, tesoros Pues que me viene otra pregunta Ay no Me dice que para qué sirven los Las luces Yo le puse No, pues para Para cuando Este Para cuando abres la puerta Y se te pierden las llaves Adentro del carro Pues prendes las luces de adentro, verdad Y ya encuentras las llaves O algún documento en la noche O cuando te vas a maquillar También pues te sirven para Para en la noche, verdad Que le alusas y todo Yo le puse demasiada información Yo creo por eso no me la dieron No, no sé A lo mejor les caí gorda A lo mejor, verdad Entonces mis tesoros De todo, me hicieron otra pregunta Que si voy en una avenida O en una Si en una autopista Que Si me tengo que parar De emergencia ¿Dónde me tengo que parar? Le puse yo Pues donde haya lugar Así le puse Tesorito Yo digo que estaba correcto ¿No? Porque pues digo yo O sea, pues donde haya lugar Porque si no hay lugar No te vas a parar Entonces tesorito Me hicieron otra pregunta De que De que este Ay, que otra pregunta me hicieron Ya ni me acuerdo Es que eran un chorro de preguntas Bien raras Yo no sé para qué Quieren saber todo eso Me preguntaron Ah, sí Me preguntaron que Que para manejar Este ¿Cuántas cervezas Me tengo que haber tomado? Yo le puse Ay, no hombre Yo ni tomo Puse no, no tomo Así le puse yo Algo así Que el alcoholímetro Que cuánto era lo permitido Algo así Yo le puse No, pues yo no tomo No me gustan las fiestas Ni los antros No fumo tampoco Le puse ahí todo eso De que Hay que dar toda la información Que se pueda Ver a tus tesoritos No, pues todo iba muy bien Y yo Ay, el muchacho Se movía para allá Se movía para acá Yo veía que el muchacho Borraba Y luego escribía otra vez Yo dije Ay, que estará borrando Este infeliz Dije No, no, no Me está haciendo trampa Entonces yo también dije Ay, tengo que borrar No, hombre Y luego tesoritos Yo borraba también cosas Y luego le hacía Como que escribía otra vez Pero escribía lo mismo Yo nada más Para que el muchacho No se aguitara Y luego yo veía Al muchacho Y el muchacho estaba bien guapo Pero él ni siquiera Me volteaba a ver Y luego me hice Sobrosa Contestar Entonces pues yo me imaginé Que era la forma correcta Entonces yo a todo Le di visto, visto, visto Así como las palomitas Del WhatsApp Es más, hasta le puse Doble palomita Para que fuera visto Y haz de cuenta Que no, pues ya yo Bien contenta Este, ya después De como 20 minutos Llegó la chava Y todo La tránsito La que me hizo el examen Y luego me dice Este Ya terminaste Le dije Ay, ya terminé Le dije Están bien fáciles Las preguntas Y muy buenas preguntas Le dije Muy buenas Le dije Aprenden mucho Aquí en este cuestionario Entonces mi tesoritos Pues ya me dijo Bueno Sálgase poquito Y ahorita le voy a revisar De esa cosa Y dije De esa cosa Dijo Ahorita le voy a revisar Y ya le dijo yo Si pasó o no pasó Ay, no tesoritos Pues que voy regresando Y me regresó Todos mis documentos Mis fotitos Así todo Me dijo No, ¿sabe qué? Dijo Venga otro día Dijo Porque Dijo No, no pasó Dije Ay, qué fea Dije Porque no pasé Dijo Contése todo bien Dijo Y me dio una hojita Donde Donde tengo que estudiar Unas cosillas ahí Y ya me salí Bien triste Tesoros Pero Pues yo le eché Bastantes ganas Yo pensaba que Que me iban a poner A manejar Una troca Si bien es papirifáctica Y todo Pero no Nada Nada más eso Y no pasé Qué feos, ¿verdad? Voy a poner una demanda A la FEPADE Por abuso De autoridad A la FEPADE A la FEPADE A la FEPADE